La raíz cuadrada de 42 en decimales es igual a todo este número, pero si te dicen, a ver, redondéalo a dos decimales, ¿cómo quedaría esta raíz cuadrada de 42? Como dice dos decimales, vamos a contar dos números después del punto acá, 1, 2, y ahora observamos al número que quedó después, que en este caso es el 0. Pero si es que este número es menor que 5, entonces no hay ningún cambio, queda 6.48, pero si este número es de 5 a más, o sea, mayor o igual a 5, tendríamos que sumar 1 a este último número que hemos marcado. En este caso vemos que es menor a 5, así que no hay ningún cambio, sigue quedando 6.48. Y si nos dicen, a ver, redondéalo a tres decimales, muy similar, contamos tres números ahora de acá, 1, 2, 3, hasta aquí. ¿Qué número está después? Un número que es más grande que 5, o sea, mayor o igual a 5, así que obligado le sumamos 1 a este último número y queda 0 más 1, 1, 481. 6.481. Ahora, y si es a cuatro decimales, o sea, hasta acá, el número que está después es este 4, como es menor a 5, entonces no hay ningún cambio, sigue quedando todo esto igualito. 6.48.07. Listo, entonces ya hemos redondeado todo. Acá es punto, punto y punto, o también coma decimal, listo. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.